El artículo 12, que igual pasa más inadvertido, que es la tutela judicial efectiva. Y nos dice que cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad de mujeres y hombres, de acuerdo con lo que establece la Constitución Española, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. La capacidad y legitimación para intervenir en los procedimientos civiles o procesos sociales y contenidos administrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo determinadas en las leyes reguladoras de este proceso. Es decir, de ahí nos tenemos que ir al Código Penal, a la Ley de Jurisdicción Social, etc., a las diferentes órdenes de Código Civil, etc. El punto número 3 nos recoge específicamente en materia de acoso. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Hemos empezado a trabajar solo desde la categoría de una vulneración o una discriminación por razón de sexo, pero lo interesante es que podáis introducir o podéis ir desarrollando la mirada interseccional. Es decir, ¿cómo afecta si soy mujer, si además soy inmigrante, si tengo una discapacidad, VIH, determinada clase social, etc.? Veremos. Me pregunto cómo están las mujeres que trabajan, mujeres sobre todo inmigrantes, que trabajan en los hogares. No sabemos, en temas de datos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, pero bueno, porque aquí es para las empresas, pero bueno, también está en el ámbito laboral.